Oye, mi soquícito, si tengo entendido que también, aparte de que todavía te acuerdas de lo que le dijiste al papá, le trajiste un poema a Jorge, ¿sí? Ah, ¿en serio? A ver, ¿no lo recitas? Sí. ¿Sí? ¿Te lo sabes de memoria? Uy. Órale, pues, a ver. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el astre, retomar el duelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya. Y tuya también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe Dios y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. ¡Bravo! ¡Qué bella! Muchas gracias. ¡Qué bella! Estamos tan orgullosos de ti. Y este es el mejor regalo de cumpleaños que he podido tener.